Detectar alergias antibióticos en menos de media hora con una muestra de sangre mediante un ensayo in vitro. La Universitat Politècnica de València lidera un proyecto europeo de investigación llamado Coviopat, cuyo objetivo es desarrollar un dispositivo de detección de alergias antibióticos que evitará las incómodas punciones al paciente. Bajo coste y alta sensibilidad son sus premisas. Lo que nosotros proponemos es sustituirlo por un ensayo in vitro, no invasivo, y que además incorpore más antibióticos de los que incorporan las pruebas actualmente en uso. El dispositivo podrá detectar con rapidez problemas de alergia que afectan a cerca de dos millones y medio de personas en Europa. El proyecto se centra en los antibióticos betalactámicos, que son la penicilina y la moxicilina. Utiliza tecnología de disco compacto y solo necesita entre 20 y 100 microlitros de suero sanguíneo. El dispositivo y la metodología que queremos desarrollar va a tratar para dar resultado de hasta 10 alérgenos en un tiempo en el orden de 30 minutos y en un ensayo in vitro. El Instituto Interuniversitario de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la UPV lidera este proyecto europeo financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con cuatro millones de euros. Coviopad se divide en siete paquetes de trabajo y prevé que en 2019 el detector esté en el mercado. Implica que, digamos, que tanto el dispositivo como la plataforma está a punto de ser comercializada. Las pruebas de validación se harán en el Hospital Universitario Politécnico La Fede Valencia y el Hospital Universitario de Montpellier en Francia, socios del proyecto. También participan la empresa de base tecnológica de la UPV Das Photonics, el Instituto Tecnológico Noruego Sintef, Sony de Austria, Optoel de Rumanía, Biotronics y Eurexploit de Reino Unido y Laboratorios Foque de Alemania. En un futuro el sistema podría aplicarse a otro tipo de alergias, como las medioambientales, polen, ácaros, etc., utilizando otros reactivos. ¡Gracias!